En el capítulo 11 ya comienza la construcción del hospital dirigidos por los contratistas Uthman y MacDonald, amigos del doctor Olsen. El 15 de enero firmó la redacción del contrato de que la tierra iba a ser propia de ellos. Cuando el doctor Olsen puso todas las copias del contrato en su maletín, se acordó de las palabras del Salmo 44 que dice, No se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo, y la luz a tu rostro, porque te complaciste con ellos. Estas palabras hayan sido cumplidas en su vida. Cinco días más tarde le pusieron el nombre al hospital, que es el siguiente, Memorial Christian School, en memoria de los que fallecieron en ese lugar por no haber cirujanos que desarmada la vida, y aún más en memoria del Señor Jesucristo. Un día después de ver el progreso del hospital, fueron los misioneros al lugar de San Pan, donde una niña de 14 años tenía una quemadura de tercer grado en la pierna derecha, y gracias a la visita del doctor Olsen, la niña pudo sanarse. Varios días después, cuando la construcción seguía en progreso, se levantó contra ellos un anticristiano llamado Acap, que hizo todo lo posible para evitar que se construyera ese hospital, pero no se le dieron los planes, y no pudo alcanzar la construcción del mismo, ya que Dios Todopoderoso iba con el doctor Olsen delante, y la obra venía del propio Dios. Después de eso, Olsen viajó a algunos lugares, y el príncipe Mok Van Tar Van, ex paciente de Olsen, le hizo una propuesta de ir a predicar en el río Sangú, pero lamentablemente al doctor Olsen se le presentó un suceso inesperado, lo que impidió que aceptara la propuesta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!